Hola, soy Auri Caterina y limpio a fondo casas sucias de forma gratuita. Me encanta limpiar y quiero ayudar a la gente que tiene problemas. Sophie, la dueña de esta casa, estaba acostumbrada a vivir entre la suciedad. Dormía en su sofá y ya no podía limpiar aunque lo había intentado. Cuando llegué a esta casa me di cuenta enseguida de que Sophie había intentado reciclar casi todo. Tenía plásticos, metales, cartones, botellas, papeles y todo ordenado en el pasillo. Pero la cocina estaba llena de basura. Los amigos de Sophie me pidieron ayuda por ella. Sophie no usa mucho el internet y realmente necesitaba mi ayuda. Así que les dije que por supuesto que iba. Por supuestísimo. La historia de Sophie es un poco diferente a otras. Obviamente cada historia es diferente, pero déjame que me explique mejor. Os contaré la historia de Sophie cuando empiece a limpiar. Cada vez que veo esa cama se me rompe el corazón. Próximamente en este vídeo, limpieza súper gratificante y un montón de consejos y trucos de limpieza profesional. Primero vamos a limpiar la cocina, luego el baño y por último la habitación de Sophie. Al mismo tiempo te contaré la historia de Sophie y te daré muchísimos consejos de limpieza. Así que quédate conmigo. Sophie se mudó a Finlandia cuando era joven y se casó. Llevaba una vida normal y tenía unos hijos preciosos con su marido. Los padres trabajaban y los niños iban al colegio. Sophie me dijo que la familia era feliz y que era la etapa más ocupada pero más feliz de su vida. Cuando los niños crecieron, Sophie y su marido se divorciaron. Fue un alivio para ella y se mudó a otra ciudad. Empezó un nuevo trabajo como secretaria y disfrutaba de la vida. Tenía amigos y salía con ellos. Pero entonces ocurrió algo que cambió su vida. Se cayó y se rompió la cadera. Los médicos no lo vieron inmediatamente en la radiografía y no la operaron. Tenía un dolor espantoso e intentó aliviarlo con algunos analgésicos, pero no funcionaron. La fractura de cadera es muy dolorosa, sobre todo al moverla. Finalmente Sophie fue operada y durante un tiempo todo fue bien. Se recuperó completamente hasta que todo volvió a cambiar. No se recuperó de esta y tuvo que empezar a usar una silla de ruedas. Sophie se mudó a este apartamento y trató de encontrar algo que le ayudara a pasar los días. Y empezó a tejer y a mejorar. Poco después, a Sophie le diagnosticaron una neuralgia y tuvo que empezar a tomar analgésicos muy fuertes. Al fin y al cabo, era un alivio para ella, ya que llevaba años sufriendo. No se preocupaba de la limpieza de su casa porque no tenía fuerzas para limpiarla. Y ni siquiera era fácil para ella porque no podía andar. Por suerte, los amigos de Sophie decidieron pedir ayuda por ella. A veces puede ser duro no saber dónde pedir ayuda, en una situación tan difícil. Me alegro de poder ayudar a Sophie y escuchar su historia. Su historia es excepcional, ya que no incluye ningún problema de salud mental como la mayoría de las historias. Pero aún así, hablar ayuda mucho. Ahora que conocéis la historia de Sophie, es más fácil entender lo que pasa y cómo alguien puede acostumbrarse a vivir aquí. Quiero contar las historias de estas personas porque ayudan a los demás a entender que a veces es imposible limpiar y solo intenta sobrevivir. Es curioso cuando entro en estas casas cada semana. Me siento tan bien cuando estoy en mi propia casa con todo correcado y limpio. Es algo que solía dar por sentado, pero estas casas me recuerdan cada semana que no debería hacerlo. Volviendo a la limpieza. ¿Cómo limpiarías esta mesa? ¿Qué producto utilizarías? Creo que voy a elegir jabón hoy. Porque es uno de mis productos favoritos. Primero voy a poner un poco de jabón y después voy a raspar un poquito. También se puede esperar a que el jabón empape bien las manchas, pero yo no tengo tiempo para eso. Así que voy a rasparlas muy bien. La verdad que me encanta limpiar esta mesa porque mira, brillante y blanco. Vale, pasemos a la placa. Aquí estoy usando un limpiador de hornos. Si tu cocina no está tan sucia, también puedes usar jabón de fregar, pero aquí la cocina está bastante sucia. Y quiero decir, sucia en el buen sentido, por supuesto. Había un montón de grasa quemada, así que por eso usé mi popular método de limpieza de placas. Esparce un poco del limpiador de hornos. Pon un envoltorio de plástico en la parte superior y deja reposar allí por lo menos 6 horas. Y luego fregar y ¡voilá! La limpieza no ha sido nunca tan fácil. Puedes utilizar la misma técnica para tu horno y la parte inferior de tus ollas y sartenes. Luego le añado un poquito de abrillantador y ¡listo! El horno está feliz. Mirad estos botones del horno. Están tan sucios. Vamos a quitarlos y luego vamos a limpiarlos bien. Si tu puerta del horno es de cristal, no hace falta envolverla en plástico, porque se puede limpiar directamente raspando. Yo puse un poco de limpiador de hornos y luego esperé 5-10 minutos. Y luego ya a frotar. El limpiador ablandará un poco la suciedad para que sea más fácil rasparla y limpiarla con un paño. Mucha gente piensa que el cristal de la puerta abierta es marrón o que es imposible dejarlo limpio. Eso es falso. Es muy fácil, pruébalo. O quizás si has visto en mis vídeos ya lo has intentado y sabes que funciona. Este armario no estaba tan mal, pero quiero limpiarlo y reorganizarlo. Cuando limpias tus armarios, yo siempre recomiendo pasar la aspiradora primero. Realmente ayuda a la limpieza después de eso. Aquí estoy usando Scrap Daddy para superficies con moho. Huele increíble. Simplemente esparce un poquito, restriega y límpialo. Cuando reorganizo los armarios, intento pensar cuáles son los productos que más utilizo. Esos van en el estante inferior. Luego intento que el armario tenga un aspecto bonito. Porque si tu armario tiene un aspecto bonito por dentro, quieres mantenerlo así para que siga organizado también después de la limpieza. Vale, esta campana está muy grasienta. Por eso uso limpiador de hornos y haz Scrap Daddy. También puedes usar jabón... ¡Uy! Mira esto. También puedes usar jabón de fregar si tu campana no está tan sucia. Pero un tip profesional. Si quieres que tu campana brille, usa esta pasta blanca. Yo la limpie dos veces. Una con un paño de microfibra húmedo y otra con uno seco, para que no queden marcas. A veces es difícil quitar las manchas de las superficies verticales. Yo te recomiendo que rocíes o restrigues un poco de detergente y luego lo dejes reposar durante 5 minutos. Luego restriega otra vez y limpia. El tempo te funcionará y las manchas son más suaves después de 5 minutos. Este armario está tan lleno que no me extraña que Sofía no ponga la basura aquí. Pero voy a cambiar eso ahora mismo. Así es como se limpia el armario de la basura. Primero, sácalo todo y luego limpia con un paño de microfibra. Después, vuelve a ponerlo todo en su sitio y ya está limpio. Si tu armario huele mal, también puedes limpiarlo con vinagre que destruye todos los malos olores. No es necesario que todo esté en orden todo el tiempo. Pero si abres los armarios y están llenos, desordenados y sucios, es difícil mantenerlos limpios. Si tus armarios o la mayoría de ellos están ordenados, te sientes muy bien. Me gusta organizar mis armarios y los de los demás porque siento que puedo organizar mi vida a mi alrededor si quiero. Mi mundo está más limpio y despejado. ¡Gracias! 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 Vamos a limpiar este suelo Siempre limpio los suelos con esta escobilla Es muy, muy gratificante Me pregunto qué es esto No quiere salir Pero no estoy de acuerdo con eso Normalmente estos suelos están tan sucios Que no puedo fregarlos O tengo que lavarlos completamente de esta manera Desgraciadamente mi coche es tan pequeño Que no cabe una aspiradora de agua Por eso tengo que secar el agua con un trapo Podréis ver el antes y el después al final de este vídeo Y os prometo que no os decepcionará Finalmente vamos a limpiar este baño He estado esperando por este momento mucho tiempo Mirad ese cubo marrón ¡Qué ganas de limpiarlo! Cuando vi las fotos de esta casa Me enamoré inmediatamente de este piso Porque estaba tan sucio Para la ducha estoy usando un limpiador de hornos Porque había mucha grasa Había grasa y muchas manchas de agua duras Encima, así que el limpiador de hornos Hace el trabajo perfectamente Sofi no tenía un cubo de basura en su baño Así que creo que es por eso Que había tanta basura en su armarito del baño Aquí estoy usando un spray multiusos El armario no estaba tan sucio Así que no importa qué tipo de producto utilices Simplemente rocialo Frota bien Y limpialo Este espejo está muy sucio Pero me imagino que no se pueda apreciar igual Pero está muy sucio Aquí estoy usando jabón Y luego solo voy a limpiarlo Y enjagarlo Y después voy a secarlo bien Con un paño de microfibra seco Y ya estaría Limpio, limpio Y yo muy feliz Hora de limpiar este hermoso cubo sucio No tengo ni idea de lo que era eso Tuve que dejarlo ahí un rato Porque estaba muy pegado Estuvo ahí como una hora O incluso más Y después de eso fue muy difícil sacarlo Pero mira Me gustan los retos Porque ahora está limpio Y luego va a pasar Y ya está Y ya está Tengo un rato Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¿Te gustaría ver toda la limpieza del baño? Porque es que no estoy muy segura de ello Así que házmelo saber en los comentarios Solo había polvo en la parte superior de este baño Por eso solo usé jabón Bien, vamos a limpiar este baño completamente Primero estoy usando un limpiador de hornos Porque tenemos que deshacernos de toda esa suciedad Hay dos tipos de manchas en la taza del váter Los suaves como la grasa y la mugre Un limpiador de hornos es muy alto en alcalino Y funcionará perfectamente con ellas Luego nos queda la cal Que es una mancha muy dura Para eso necesitamos un producto basado en ácido Es completamente opuesto a un limpiador de hornos Así que este producto será maravilloso Cuando tengas manchas de cal en tu váter Tendrás que esperar a que funcione Yo tendré que dejarlo reposar ahí una noche para que funcione Y por supuesto, se me olvidó grabarlo después También puedes usar vinagre si quieres Solo vierte un poquito de vinagre dentro de la taza de tu váter Y déjalo reposar ahí toda la noche Y luego frígalo bien por la mañana Vale, esta escena de limpieza es tan gratificante Así que disfruta ¡Suscríbete! Finalmente puedo limpiar ese suelo por el que tanto estaba esperando No estoy segura de cómo esas manchas han penetrado en el suelo Pero espero poder quitarlas todas Si este suelo hubiera sido de plástico Sería imposible Porque el plástico absorbe todo dentro de él Mmm, sí Puedes ver que todavía hay algunas manchas negras Pero creo que voy a probar un poquito con esta pasta blanca Mmm, parece que está mejor Pero no es perfecto, por supuesto Pero no tiene que ser perfecto Porque esa no es la idea principal La idea principal es que Sophie pueda vivir aquí de nuevo Como una vida normal Y creo que ahora se puede Vale, aquí está el dormitorio de Sophie Como os conté, Sophie está durmiendo en su sofá Cuando llegué aquí, vi todas sus almohadas, mantas Y estaban asquerosas Así que he decidido que quiero comprarle unas nuevas Como puedes ver, había un montón de paquetes de zumo de manzana Por eso hice una encuesta en mi Instagram En la que preguntaba Si tenéis alguna sugerencia de nombre para esta casa Y a alguien se le ocurrió el nombre de Apartamento de Zumo de Manzana Y me pareció brillante Así que, por eso llamé a este lugar Apartamento de Zumo de Manzana En el caso de que te estés preguntando ¿Quién es esta otra persona en este vídeo? Puedo decirte que era una reportera Que vino a grabarme limpiando Para hacer una historia de eso Ella también ayudó un poco con la limpieza Suelo limpiar el polvo con un plumero O un paño de microfibra No suelo utilizar ningún producto químico Porque es que no se necesitan cuando se quita el polvo Pero, si hay alguna mancha en la superficie Utilizaré algún spray natural Lo pulverizo Y luego espero un par de minutos Para que las manchas se ablandezcan Y si lo limpias inmediatamente Puede que las manchas no salgan Ahora vamos a limpiar el suelo Y luego vamos a dejar la cama de Sophie bonita otra vez ¡Sorpresa! ¡Madre mía! ¡Debajo del sofá! Limpiar es un ejercicio muy bueno Suelo quemar 3000 calorías los días de limpieza Cuando trabajaba como limpiador a tiempo completo Nunca hacía deporte Porque limpiar me mantenía en buena forma He comprado sal Cábanas, mantas y almohadas nuevas para Sophie ¡Vale! Aquí vienen las fotos del antes y el después. Son tan alucinantes. Sophie estaba asombrada cuando vio los resultados. Ella tenía tanto espacio de nuevo y una hermosa casa. El baño estaba limpio de nuevo, pero la cocina era mi favorita. Se convirtió en un espacio tan hermoso. Tiene que sentar tan bien cuando has vivido en la suciedad y las manchas y de repente tu casa está limpia de nuevo. Pero ahora me tengo que ir porque la próxima casa sucia me está esperando. Nos vemos, hasta luego.